¡Ja! Bueno, empezamos con un trago aperitivo. Así es, arrancamos con un Sarserac a base de ron, que hizo Carlo Contini, que es el barman de acá, de Praia y Neptuno. Sí, como conocemos el Sarserac, tradicionales en base de whisky, de whisky bourbon. Y acá, bien adaptado al estilo cubano, tenemos una Habana 7, perfumado con Pernol. Yo soy un fanático del anís, el que me conoce, y me encanta que alguien en nuestra cultura intente comunicar tragos perfumados con anís, como lo hacían las generaciones de oro allá del 50-60. Y en este caso no tiene limón, sino un garnish de limón y simplemente un poquito de azúcar. Vamos a ver qué tal se trata de aparente. Vamos a ver con cuál de los tres queda mejor, o con los tres, o capaz con ninguno. Si bien hay dos cubanos, hay un cubano que es de teoría, de manual, es mucho más suave. Sí, y que sería el más suave sería el epicure especial dentro de los cubanos. Y bueno, también esto siempre se asocia al ron, al cigarro, ¿no? Así que vamos a ver cómo... Te invito. ¿Cómo lo ves con... estuviste jugando en serie D de partagás, no? No, el Arturo Fuente. Lo que me pasó fue que el cóctel lo pasó por encima. Bueno, me pasó lo mismo con... ¿Con este? Sí, yo pensé que teníamos que ir a, capaz, algunos como mucho más suaves con el cóctel, pero no. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, es que justamente de eso trata, ¿no? No es solamente el que más me gusta es el mejor, como dice una frase demagógica en cuanto a las bebidas. Sino que hay una lógica, y justamente este soporte del anís, del peso, del cóctel mismo, del ron, etc. Hace falta, necesita un cubano pleno, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, coincidimos, estamos de acuerdo en este plan. Vamos, vamos por la primera. Bien, Pablo, maridajes, ¿eh? Maridajes que, insisto, no es una palabra solamente de moda, sino que tiene mucho que ver con el placer. Sí, totalmente. Un vino con comida picante lo podríamos arruinar, si no lo hicimos bien, etc. En los habanos, por supuesto, también, ¿qué opinás, qué concepto tenés del habano con el maridaje? Como todo, ¿no? Como decíamos hace un rato cuando hablábamos. Primero que hay que probar, o sea, porque como cuando probamos el cóctel, yo me lo imaginaba con otro y no capaz con el partagás, y después encontrás como que la combinación, o sea, no hay como una regla. Sí, está bueno eso de cóctel, porque vos podés armar el cóctel en función del puro. Pero acá tenés que elegir conocer el destilado, ¿no? En los maridajes yo siempre digo eso, ¿no? Como que hay que salir y probar, y muchos también quedan bien, mismo en el vino, por más que uno parezca medio loco, los maridajes regionales. No falla el famoso habano con ron. Eso no falla nunca, el habano con ron, qué sé yo, si te vas a fumar hay puros mexicanos, y si lo querés combinar con algún tequila queda bien. Sí, sí. Por ese lado, ¿no? Así que no quiero dejar de nombrar opciones del maridaje. Dijimos, bueno, el vodka, las bebidas destiladas, que no tienen madera, ¿no? Bueno, pero hay una que también es sublime, un clásico, y estamos dejando de lado, que es un vino fortificado, ¿no? El Oporto, ¿no? El Oporto, ¿no? Vaya, eso es increíble. Y hay gente que quizás no le guste el alcohol, no le gusten las bebidas fuertes, ahí tiene una gran opción, que va a buscar para los puros más suaves, ¿no? Sí, y hay un estilo también de jerez, tipo los amontillados, los pale cream, y eso que también puede llegar a ir muy bien con los puros, ¿no? Ese estilo de vino. ¿Qué seleccionaste acá para destacar? Tenemos dos. Bueno, no sé cómo los vamos a probar, vamos a probarlos así, vamos a ver con cuál queda mejor. Un ron, que es el Tenkane, y un whisky, un scotch, un blend, que es el Valentine, 17 años. Bien, voy a empezar con el ron, a ver, estoy fumando el serie D, parte de gas. Dale, muy bien. Definitivamente, mi estilo, sé que no es muy comercial en Argentina, en Buenos Aires, en toda esta zona, este estilo de rones, estamos hablando de rones agrícolas, donde es algo mucho más similar, para el que no conoce, más similar a lo que es la callaza, que sí es más conocida para el popular argentino. Y tiene más sabor, más sabor a la materia prima, menos sabor a madera, lo que nosotros conocemos del ron sutil, que los dos son excelentes productos para distintas ocasiones. Pero para tomarlo como digestivo, este es un ron que me gusta por el sabor que tiene. Aparte ya te das cuenta del color, ¿viste? Porque estamos acostumbrados a rones con colores mucho más fuertes. Parece que es un absoluto ganador, que es el partagás, pero es una cuestión de los sabores, marcado en esta elección que hicimos, el sabor del cóctel, el sabor del ron, no sé qué decís vos ahora con este producto, con el ron. Pero otra vez yo me caigo para la teoría del habano, que es serie D, fuerte, algo picante, muy agradable. Sí, el tema es que estamos, bueno, este producto, como vos decías, ¿no? Lo del ron agrícola y las notas, que no está como disfrazado, como puede llegar a pasar disfrazado entre paréntesis. Obviamente con capasotos, otros rones. La intensidad y la complejidad, sí. Coincido que el serie D, bueno, aparte de ser un clásico del vitolario cubano, sigue siendo como el ganador. Igual el dominicano, con esa cremosidad también, es muy agradable como acompaña los sabores. Es mucho más suave en boca, pero el final de boca, lo que serían las caudalías del vino, el dominicano me encanta. Sí, me parece que en este también ahí puede ir a gustos personales, pero nos quedaríamos o en el serie D número 4 o en el dominicano, en el Arturo Fuente. ¿Este Arturo Fuente es una edición especial o simplemente...? No, es de la línea Gran Reserva de Arturo Fuente. Con el whisky, todo un tema, como decía, lo delicado que es el mundo del whisky, soy un gran fanático también. Vos sí. Y cómo meternos con esta delicación, con el mundo de sutilezas, con el mundo del humo, del puro. Pero acá estamos en un blend, en un blend de 18 años, como decía, no es una categoría de single malt. Bueno, esto seguramente nos va a ayudar a entender todo este mundo, porque al disfrutar este mundo hay una presencia muy marcada de roble americano. Sí, total. En este whisky. Sí. Y eso ayuda, como decía, al comodín. Y tiene un poquitito de ahumado, no tanto como esas cosas de las islas que hablábamos hace un mes. Y ahí te doy la razón, porque tiene un poco y ese poco no molesta para nada. No, para nada. Últimamente, yo dejaría el 8 de Monterrey, que es un habano increíble, maravilloso, para quizás un chardonnay, quizás un oporto, pero no para este mundo de bebidas fuertes. Y capaz, sí con ese estilo de rones que hablábamos, o con algún bourbon. Con un cóctel quizás más suave, sí. Sí, pero es verdad. O sea, a mí es, mira que 8 de Monterrey y lo que es el epicure especial, que es este, y el epicure número 2, son mis favoritos. Pero en esto, es como que podemos decir que en esta combinación de bebidas fue como el par de horno. Se disfruta mucho más solo que capaz combinado con este estilo de bebidas. Vale la pena conocer, usar tu imagen para que la gente venga y aprenda y conozca y se generen más habanos sommeliers en Argentina. Así que bueno, muchísimas gracias. Brindo con lo que me gustó, que es el whisky. Dale, yo me quedo con el ron. No, tiene mucho fernet y el agua que está acá abajo. Pero por eso es rápido, por eso todo, todo. No puedo estar en todo, nada más que eso. Escuchame. No, 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 no. La altura, pará, pará, pará. Dos fernets que están todos, hijo. Tiene agua, ¿no ves? Porque vamos demorando. Dos fernets que están todos. Y tiene la espuma. Tiene espuma. Ayudame, Fabián, no decís que tiene espuma. Sirve dos fernets y dice no puede estar en todo. Dos fernets sirve. ¡Suscríbete al canal!